Hola ídolos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos un debate entre dos leyendas del fútbol, uno argentino y otro mexicano. Al final del vídeo nos podéis dejar comentarios sobre quién creéis que es mejor. Hola León, ¿qué tal? Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando la cuarentena en casa con mi familia y nada, esperando a que pasen los días y podamos salir de aquí. Así estamos todos, sufriendo, sufriendo en casa. ¿Y qué me traes? ¿Qué nos traes? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? No tener a nuestros seguidores parados, hemos venido a hacer un debate de Cuatemoc Blanco, un jugador mexicano, que para mí... Otra trinche, ¿no? Sí, que en mi opinión, pues eso iba a decir que mejor jugador que el trinche, claramente, porque es un jugador que nació en México en el 73 y que consiguió debutar en el año 92 con 19 añitos contra... Bueno, con el equipo América, además en un estadio muy importante aquí en España, como el Nou Camp. Y es conocido por ser un delantero con mucha rapidez en el juego, que además por las bandas pues recorre con mucha velocidad y con... Es un delantero muy bueno que destaca por su buen toque y la rapidez en el juego, además de desbordar por las bandas y de desestabilizarse a las defensas. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. El trinche, Karlovich, en realidad era un jugador argentino que realmente no fue profesional. Jugó muy pocos partidos como en primera división, realmente. Pero su carrera la hizo en Rosario Central. Él se crió en Rosario, él nació en Rosario, en tierras de Messi, de Menotti, de Di María y de incluso de Che Guevara. O sea que fíjate dónde se crió el trinche Karlovich. Que la apodaron así porque iba con una imagen así como muy parecida a mí, así con barbita, con pelos largos y parecía que había estado en trincheras. Por eso le llamaban, le apodaban así el trinche Karlovich. Era un zurdito así, muy espigado, muy parecido al ritmo de juego que tenía Riquelme, pero por lo visto era brutal. Era un jugador extraordinario. Jugó en Central Córdoba también y casi toda su carrera se la dedicó de aquí para allá, un poco de fiesta y ahí vengo ya a defenderle. Porque es un mito, es una leyenda. Que incluso hasta Maradona dijo que era el mejor jugador del mundo y contra el que había jugado. Así que aquí viene el debate. ¿Quién era mejor? ¿Quién crees que era mejor? Para mí yo creo el trinche. ¿Para ti? Para mí Cuauhtémoc sin duda porque, bueno, nos has dicho todo el transcurso que ha pasado este jugador, pero al final también hay que tener resultados y los resultados que ha dado Cuauhtémoc son mucho más superiores porque ha sido el segundo máximo goleador del equipo de América y además el tercer máximo goleador de la selección de México que estaba hasta en la altura de Ronaldinho. Ojo, bueno, no está mal. No está mal. A ver, es que claro, eso en comparación con el trinche, realmente hay muy pocos datos, o sea, referencias al trinche, pero sí he de decir que la gente se agolpaba a verle, o sea, era alucinante. Todo el mundo que iba a verle, por lo visto, hablan maravillas de él. Era un zurdo que maravillaba a la gente y de hecho un partido amistoso contra la selección argentina del 74 que iba al Mundial de Alemania jugó Argentina contra una especie de grupo de Rosario, de un grupo de jugadores de Rosario y perdió la selección argentina y gracias al trinche. De hecho, cuenta la leyenda que el entrenador de la selección argentina bajó al vestuario y le dijo que se tranquilizara al trinche porque estaba dando un recital espectacular. Eso habla de la magnitud de jugador, de lo exquisito que era y de lo bueno que es, que sobrepasa cualquier tipo de jugador, aunque me dé datos, porque él era el mejor. El trinche era mucho mejor que este tuyo jugador. mexicano. El trinche era un máquina. Un máquina. No. Así que alguna curiosidad tú que me puedas dar más datos porque claro, el trinche te puede dar millones de historias. No sé tú. Hombre, este jugador ha pasado por muchísimos equipos. De hecho, pasó por cinco etapas en el Club América. La primera no fue muy determinante porque el entrenador no le dio mucha confianza. Más que nada jugó 16 partidos. Pero sí que es verdad que luego con el cambio de entrenador que llegó un entrenador holandés que le dio mucha confianza y consiguió que el jugador fuese muy regular en su juego. De ahí fue alcanzando su máximo nivel. Fue cedido a un equipo que se llama Necaxa. Y de ahí luego volvió por su gran nivel que hizo con ese equipo. Volvió otra vez a la Copa de América, o sea, al Club América. Y ahí destapó otra vez muchísimo, anotó muchísimos goles. Y luego ya consiguió llegar a la Liga Española con el Real Valladolid. Donde es muy conocido y se hizo muy famoso por un golazo que le marcó a Iker Casillas en el Bernabéu. Bueno, pero Iker la marca muchos jugadores. Bueno. Trinche no creo. Bueno, pero el Trinche, tú ten en cuenta que no era un jugador normal, ¿sabes? Ni corriente. Era un jugador que encima era un viva la vida. Se iba para allá, para acá. Le gustaba más salir que un tonto un lápiz. Y el hombre luego llegaba... Pues ahí me lo dejas claro. Ahí me lo dejas claro con eso. Bueno, pero es que tiene más mérito. Tú me describes a un jugador muy normal. Porque Guautemoc era un jugador, pues como todos, que sí hace una carrera, tal, no sé qué, como futbolista mexicano. Pero es que el Trinche, en segunda división, llenaba estadios. Llenaba estadios. Incluso él solo logró ganar una selección de su país. Que eso es una locura. De hecho, te contaré una anécdota y a nuestros seguidores también, por si no lo sabéis. Una vez, cuenta la leyenda, que expulsaron al Trinche en un partido y la gente empezó a cantar Trinche, Trinche, Trinche. Y hasta que no, el árbitro no le retiró la tarjeta, no se podió volver a jugar. E incluso, el Trinche ha reconocido en alguna contraentrevista que se le hizo públicamente, que cuando fueron unos rivales a jugar contra ellos, se dieron cuenta de que no estaba el Trinche. Y que se negaron a jugar, porque si no jugaba el Trinche, que ellos no querían. Porque lo que querían era verle a él. Estamos hablando de una magnitud de jugador espectacular. Un ídolo. Un ídolo. Me estás comparando un jugador de primera división con un jugador de segunda y eso al final tampoco es comparable. Una persona que tiene muchos más títulos, que ha sido clasificado como uno de los máximos goleadores, que además ha marcado al mejor portero del mundo, que eso poca gente lo puede decir. Aunque dices tú que mucha gente ha marcado a Iker Casillas, sí, pero él llegó a España gracias a su uno. El Trinche podía haber marcado a Iker seguramente. Seguramente lo hubiera marcado. Fácil. Lo que pasa es que él no quiso, o sea, él no quiso, no quiso más. ¿Sabes? No quiso ser más y pudo ser el mejor, pero él no quiso y con un par de toques fue increíble. De hecho, muchos jugadores hablan maravillas de él. El propio Maradona dijo que el mejor jugador que había visto jugar fue él. O sea, que tú imagínate de la magnitud. Con nada. Con nada. Le tendría cariño. te diré una cosa, seguramente Guatemala no tenga una obra de teatro y el Trinche Karlovich sí que tiene una obra de teatro. Muy famosa, pues sí. No es así. Además, es el máximo goleador de la selección en cuanto a partidos oficiales. Es decir, que cuando la competición va en serio es el que más anotaba goles y eso quiere decir mucho. O sea, se parece mucho al Real Madrid que cuando tiene que cumplir, cumple y él como jugador lo hacía. Bueno, eso sí, claro. Así que ahí está la clara diferencia. Pero es que al Trinche le convocó la selección argentina y según cuenta Menotti, que fue el que le convocó, dijo que no quería ir porque estaba pescando. O sea, que fíjate, era tan bueno que le daba igual la selección, ¿sabes? Le daba igual ir a la selección porque era buenísimo. Era buenísimo. No digo que no sea bueno, pero lo que defiendes no se puede comparar con este jugador porque además está clasificado entre los cinco mejores jugadores de México y el nivel pues obviamente sobrepasa lo que tú me has contado y lo que tú me estás hablando. Obviamente ahí es alabado siempre y es muy conocido. Además, otra cosa por la que se le conoce a este jugador es por una gran jugada que le hizo famoso que es la Cuauhtemanita o algo así. La jugada maestra Cuauhtemina. Cuauhtemina se llama. Ojo. Bueno, pero el Trinche tenía millones de jugadas. Millones. Millones también. Eso no pasa nada porque le pongan nombre. Bueno, entonces, ¿el debate un empate? ¿Lo dejamos en un empate? ¿O que elijan nuestros seguidores? ¿Quién cree que...? Que elijan nuestros seguidores, claramente. Obviamente cada uno va a defender al de su país pero en cuanto a títulos, goles y trayectoria, sin duda es mejor jugador Cuauhtemoc. Bueno, pues entre en leyenda, en mito, en ídolo, en talento, en calidad, en espectáculo, yo creo que el Trinche no hay discusión. El Trinche Karlovich, ídolo, leyenda. Así que nada, chicos, nos despedimos, ¿no Celia? Nos despedimos. Sí, suscribiros a nuestro canal por aquí debajo y dar like si Cuauhtemoc es el que más os gusta o, Trinche, darle dislike. Así que nada, nos vemos chicos y un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.